¡Gracias! 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 Hemos recibido el apoyo de toda la cuenca minera y sabemos de sobra que a pesar de todo, a pesar de la crisis que existe y por desgracia un sector como el que está cerrando lentamente y ahora parece que quieren adelantarlo muchísimo más, este gobierno del PP, la derecha más acérrima que existe posiblemente en Europa, quieren cerrarnoslo antes de tiempo. Es lo único de lo que vive toda esta gente, todas estas cuencas mineras. No hablamos solamente del Nalón, del Cabal, estamos hablando de Gaña, estamos hablando también de Cangas de Narcea, estamos hablando de las partes de León y de la parte de Aragón. Por lo tanto, hoy ha sido un gran triunfo. Probablemente esto que vayan tomando nota, de que probablemente la hostia que les van a pegar posiblemente tarde o temprano, ya sean elecciones o en otros sitios, que vayan tomando nota. No somos tan agresivos como nos pintan, somos pacíficos y no nos provocan, claros. Están ahí pinchando. Cuantos más seamos, lo mejor. Y hasta donde crees que hay. Que se animen los jubilados, los jubilados, los tomanos, los tomanos también, que no se dan cuenta, que no los tomanos. ¿Cómo va a seguir la situación? Seguís pensad y seguís. Seguimos movilizándonos, seguimos haciendo cortes, no pierdo la acampada y a luchar. A ver si llevan un maldito acuerdo ya, que no esto quitamos a vosotros también. Que se empiecen a quitar los sueldos también los ministros y esas cosas, y esas bajas. Cuando hablamos de recortes, no hablamos de recortes. Pues aquí en las cuencas los recortes ya se dieron hace mucho tiempo, pero estamos castigados por todos los lados. Están los recortes en educación, los recortes en sanidad, que van a llevar a una merma de población importantísima, más todavía de la que hay. Y aquí no hay futuro de nada, o sea, al lado del carbón, ya no hablamos de que se mantenga el carbón, sino que se den alternativas a todo lo que son las medidas y los acuerdos que había hasta el 2018. Eso es lo que queremos, que se cumplan esos acuerdos y que se den alternativas que llevamos pidiendo muchísimos años. Aunque parece que hoy se dan de forma concentrada. Tienen futuro, o sea, no hay sectores que tengan futuro aquí. No hay ningún sector que tenga futuro, porque aquí todos, directas o indirectamente, vivimos de la minería. ¡Viva la lucha de la más jovena! ¡Les Finanderes! ¡Somos Carboneres! ¡Les Finanderes! ¡Les Finanderes! ¡Somos Carboneres! ¡Les Finanderes! 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 ¡Les Finanderes y buscamos el trabajo, no vemos noticias. Ya está. Y la lucha por el trabajo. Que no digan nadie que si nos vamos a prejubilar, que si uno, que si otro, que llegue por la prejubilación. Cuando la conseguimos, y era porque valíamos luchar por eso, que no callar la boca y ir para casa y tragar lo que nos eche. La mayoría de los mineros, a lo mejor siguiendo hasta los 65 años como en otras empresas, a lo mejor no llegaban a jubilarse. A lo mejor había muerto silicosos o de un ácido. A lo mejor había muerto.